Yo empecé a los 17 años, y vive mi primer alumno, que tiene 83 años, de isleño, y está bien, camina despacito, pero bueno, es como debe ser, yo soy mayor que él, pero poco. Si viviesen, tendría una alumna de 87 quizás, no, fueron 5 primeros alumnos míos en isleño. ¿Ahí empezó la docencia? En isleño empecé, dos, que siempre quise reunirlos y nunca pude, porque tuve dos Pérez, vive uno que es el primer alumno, dos Llois, que es Miguel que murió hace muy poquito, y la otra, la hermana, que no la pude encontrar nunca, y una chica, Sarita Vilalta. Esos fueron mis primeros alumnos, que los preparé en forma particular, porque en las escuelas oficiales antes había hasta cuarto grado, nada más, en esos pueblitos, ¿sí? Entonces, al llegar una maestra, mis padres vivían en isleño, entonces yo estudié en Rosario, fui a isleño, y entonces aparecieron los padres a ver si les podía dar clases a los chicos, sí, lo presenté particular, acá en la número 6, con la primera anécdota, me dio, yo me enojé mucho, ahora me halaga, pero en ese momento me enojé, porque yo fui con los chicos, los cinco chicos, que estábamos esperando en el patio, y vino la directora, la señora de Madroni, la mamá de Babi, y me pregunta, nena, ¿ustedes quién los prepara? ¿Quién los presenta? Entonces yo, no, la maestra soy yo. Claro, muy jovencita. Era muy joven, y parecía más joven de lo que era. Entonces, claro. La libertad. Yo me crié con mucha libertad. Primero, porque mi madre estaba en el campo y tenía que atender a tres criaturas y muchas tareas. Yo la veo a mi madre siempre trabajando. Yo nunca la veo a mamá, no sé, haciendo una labor, sino remendando medias, o en la quinta, o con los animales, mamá, siempre trabajando. Papá también, no te creas, pero era más... No, no, mi abuela creo que lo absorbió mucho. Eso es lo que pasó. Yo creo que desde que nací, o desde que tuve uso de razón, yo quise ser maestra. Por eso se siempre digo la pavada de que mi mamá, en vez de talco, conmigo usotiza. Porque yo siempre quise ser maestra. Y en el campo, y yo no conocía escuelas. Más de los relatos de mamá, que vino grande de España, 14 años tenía, y contaba mucho de su escuela, de su maestro. En una aldea todo gira, alrededor de la iglesia y de la escuela. Entonces, yo quise, tal vez por admiración a ese maestro y lo que mamá quiso ir, lo que le gustaba, ir a la escuela. Entonces, yo daba clase en el campo, ustedes no sé si conocen de campo. Siempre había quintas, huertas, unas filas de cebollas que ni te cuento. Entonces, esos eran mis alumnos. Pero yo era una mala, un maestro medio mala, porque iba a las cebollas y les tiraba las orejas, y mi abuela salía a los gritos que le estropeaba la... La cebolla. La cebolla. Entonces, tenía que cambiar de salón y me iba al gallinero. Alumnos que no me llevaban nada de la punta. Siempre fui maestra. Siempre, siempre, siempre fui maestra. No sé por qué. Maestra, mi carácter, por eso yo no sé mi vocación de dónde viene. Pienso de lo que escuchar la mamá hablar de su maestro, porque yo escuelas no conocía y sin embargo daba clase. Y bueno, ¿y cuando en la casa se planteó el hecho de irse a estudiar a Rosario? No. En Indar yo nací en General Conesa. Me bautizaron en General Rojo. De ahí pasamos a un campo en Capitán Sarmiento. De Capitán Sarmiento yo me vine a Indar. Mis padres quedaron en Sarmiento. Yo me vine a Indar. Cuando yo tenía 11 años apareció una tía de mi mamá que vivía en Buenos Aires y me propuso ir a Buenos Aires. A mí me pareció Buenos Aires. Vos sabés lo que era en esa época Buenos Aires y me fui. Bueno, resumiendo, creo que fue uno de los primeros, de los peores años de mi infancia. Porque fui a una casa donde todos eran grandes, solteros, y no conocían lo que era un chico. Bueno, yo me lo busqué. Gente buena, ¿eh? Pero no sabían lo que era un chico. De ahí de Buenos Aires volví a Indar. Entonces mis padres que vivían en Capitán Sarmiento fueron a Indar. Ahí nos encontramos, más o menos. ¿Ustedes dan cuenta que la... La idea o no, vivencia de familia, hogar, no tuve mucho. Siempre fui solitaria. Porque mis hermanos me corrían. Ellos querían jugar solos. Entonces yo tirada en el pasto, mirando las nubes. ¿A dónde iban esas nubes? A España. Todo era España porque era una colonia todos de españoles. Mis tíos vivían todos ahí, toda España. Yo aprendí a hablar castellano, más o menos, a los seis años. Todos hablábamos catalán, todos mis tíos, todos mis abuelos, nosotros también. Cuando llegó el momento de la escuela, al campo de mi casa, iba un maestro. Papá me llamó un maestro, iba el maestro. Y los chicos de los vecinos, que eran casi todos primos, nos daba clase. Entonces yo era muy chucara, viste, que no soy sociable. No me ves en reuniones grandes, yo no. No, no estoy. No sé por qué. Porque siempre mi amiga Mirta me dice, no, vos no sos tímida. Sí soy tímida. Sí. No te vas a creer que estoy muy tranquila. Con ustedes estoy tranquila porque los conozco. Pero sin nada. No. No, no, no. No soy muy sociable, no soy.